¡Buenas! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Qué tal lleváis la semana? Espero que bien estéis en el canal de Johan Morci, diseñador web que te distingue de tu competencia con WordPress. ¿Qué vamos a ver en el videotuto de esta semana? Pues lo siguiente, la duda que nos han dejado en este otro videotutorial, que ya recordarás, hablamos de WordPress, Astra, tema Astra, más Starter Templates 2.0. Las Starter Templates 2.0 son plantillas prediseñadas que nos ofrece también el equipo creador del tema Astra. Esto ya lo he explicado en su debido momento, así que si quieres te ves este vídeo que lo dejo en la descripción donde está a su vez la duda que vamos a leer ahora. La duda nos la deja el usuario rodrigo muñoz merino y dice así, jm hola te comento que al instalar un Starter Template y luego querer cambiarlo se cambia por otro y lo reemplaza, pero no encuentro una solución de eliminar el Starter Template sin necesidad de reinstalar de cero, WP, que es WordPress. Esto te afecta a los menús ya creados, etc. ¿Tienes una solución para eliminar el template pero sin dejar WordPress desde cero? Quedo atento. Entonces bueno, yo le comenté que yo tenía más o menos una noción de lo que podría hacer, pero que por si acaso que se esperara que iba a preguntar al equipo del tema Astra, que ya sabéis que tiene un soporte gratuito. Bueno, pues eso es lo que hice y al cabo de dos o tres días pues contestó. Bueno, fijaros lo que me dice el equipo del tema Astra. Importar una plantilla de inicio, es decir, una Starter Templates a tu sitio, en realidad es solo importar páginas prediseñadas y configuraciones de Astra preconfiguradas. ¿Desde dónde? Desde personalizador. ¿Dónde está el personalizador? En escritorio de WordPress, apariencia, personalizar. ¿Vale? Entonces fijaros muy bien lo que dicen. Por lo tanto, si deseas reconstruir tu sitio sin perder tu contenido existente, puedes simplemente eliminar las páginas que provienen de la plantilla de inicio, de la plantilla prediseñada de las Starter Templates y por supuesto perderás el contenido dentro de esas páginas. Ahora, para la configuración del personalizador, puedes reconfigurarlo según tus preferencias. Y si deseas restablecer completamente la configuración del personalizador, como diseños, tipografías, colores, puedes usar el plugin Astra Customizer Reset, de los mismos creadores del tema Astra. El botón de reinicio o de reset te llevará de regreso al estado inicial con el tema Astra. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer y para ello, pues bueno, yo tengo una lista relacionada con WordPress, tema Astra gratuito y que el primer vídeo que aparece aquí abajo del todo están ordenados de más reciente. El primero es el más reciente y el más antiguo, pues es el último que veis aquí en la lista. En este caso, WordPress, tema Astra, menú superior, inferior. Vamos a volver a algo como lo que teníamos en esos inicios. Es decir, cuando instalábamos el tema Astra por primera vez y pues teníamos prácticamente el tema prelausur, lo que aquí no teníamos contenido. Aquí lo que podemos hacer es simplemente con este plugin, Astra Customizer Reset, es volver a los valores de origen del tema Astra, pero podemos preservar si queremos el contenido que traía esa plantilla de inicio, esa plantilla prediseñada, esa plantilla de starter templates, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos todas las páginas maquetadas según la preconfiguración o el prediseño de otra persona, ¿vale? Y esto, claro, al venir así, venía no solo maquetada de esta manera, la plantilla prediseñada, en mi caso con Gutenberg, pero puede ser con Elementor, puede ser con Britsy o con Viver Builder, la maquetación, como tú prefieras. Y tiene un montón de opciones donde elegir. Entonces, bueno, cada página que sepas que pertenece precisamente a eso, tú puedes importar las páginas que quieras o importar todas las páginas que suelen tener en un sitio web, ¿vale? Puede ser la de inicio, la de bienvenido, por así decirlo, la de quién soy o la de equipo, servicios, testimonios, en este caso esta plantilla prediseñada y contacto. Luego la página de blog la creas tú, suponiendo que quieras todas las entradas en esa página y la de equipo la puse yo por mi cuenta. Y lo vais a ver al momento que yo hago clic en equipo y era la primera que yo tenía en ese último vídeo que habéis visto en la lista de reproducción del tema Astra Grat. Testimonios era algo que también venía dentro de la plantilla prediseñada y ahora lo que me están diciendo, básicamente, este chico, lo que me está diciendo es que quiere retirar toda esta configuración y en sí la plantilla. Si retiras la plantilla lo que estás haciendo es desaparecer estas páginas, que es lo que te está diciendo el equipo del tema Astra. Podemos quitar todas estas páginas si no te interesa. Dentro del escritorio WordPress vamos a ir a páginas y si tú quieres quitar estas páginas tienes que identificarlas tanto las tuyas, por un lado, como las de las que traía este, bueno, esta plantilla prediseñada. Entonces eso sería ir mirando tú por aquí, te vas poniendo por encima y, hombre, About, obvio que es una página de la plantilla prediseñada, porque claro, cuando tú importas la plantilla prediseñada, todas las páginas, tanto el título como el Slug, la URL, vienen en inglés. ¿Vale? Entonces si tú eres una persona española, lo normal es que lo cambies al español. Yo tengo un vídeo siguiente a donde me han hecho la duda que te indico cómo se cambia al español, que no es tan sencillo como parece en un principio, ¿eh? Mirad, About. Queremos ver la página About, abrir enlace en una pestaña nueva y entonces ya aquí lo veríamos. Que sí, que About hace referencia a esto y que sería este quien soy de aquí. Y entonces tendréis que ir identificando las páginas por aquí y decir, pues mira, la envío a la papelera. ¿Vale? Por ejemplo, esta de About, la vamos a enviar a la papelera. En el momento que yo esta envíe a la papelera, ¿qué va a pasar con esta página cuando yo voy, por ejemplo, a Inicio? Que desaparece de aquí el quien soy, la página, la tiro a la basura y desaparece del menú. ¿Vale? Pues así tendréis que hacer con todas. Pero vamos a hacer lo que yo considero que es, para mí, más importante y más interesante y es que si tú no quieres hacer desaparecer el contenido de la plantilla prediseñada pero si quieres volver a los valores de fábrica, por así decirlo, el tema Astra, pues vamos a instalarnos desde apartado Plugins. Vamos a Plugins y vamos a instalarlos ese plugin. Este de aquí. Copiar. Añadir nuevo. Y vamos a añadir nuevo. Vamos a buscar palabra clave. Por aquí. Vamos a pegar Astra Customize Reset. Y ahora le hace la búsqueda. Es este de aquí, ¿vale? No tiene valoraciones de ningún tipo. Yo no sé si es porque la gente no lo conoce o todo el mundo va y siempre se reduce a resetear todo WordPress eliminando todo tu contenido. Hay un plugin que os lo dejo en la descripción que se llama WP Reset S. Si queréis hacer lo que me pide a mí aquí este usuario, no os recomiendo que utilicéis ese. Utilidad, este. Instalar ahora. Por cierto, hay un plugin parecido a este que supuestamente sirve para cualquier tipo de tema. Os lo dejo en la descripción también, ¿vale? Pero aquí nos vamos a ocupar de lo que es Astra Customize Reset. Porque nosotros tenemos el tema Astra y punto. Instalar ahora, ¿vale? Vamos a instalarlo. Y lo que nos están diciendo desde la página de este plugin, mientras esto se instala, lo vamos a ver. Lo que nos está diciendo desde esta página es dónde podemos encontrar el botón de reseteo del Customizer, del personalizador. Y ya te están diciendo que esto aparecerá en apariencia, customize, personalizar, ¿vale? Apariencia, personalizar. El botón de Reset está o aparece en la parte superior del personalizar. A ver si es verdad, ¿vale? Vamos a ver en situ, tú y yo. Dale. Astra Customize Reset. Muy bien. Ahora, lo primero que voy a hacer antes de activarlo, tengo la curiosidad, voy a ir a apariencia, personalizar, abrir enlace en una pestaña nueva, para que veáis cómo aparece. Vale, mira, tenemos WordPress, demo 2, tema activo Astra Hijo, aquí lo puedes cambiar, el tema activo que quieras, pim, pam, pum. Vale, muy bien. Vamos a activar este plugin desde aquí. Podríamos hacerlo desde el apartado de plugins, pero vamos a hacer desde aquí. Vale. Ya está activado. Astra Customize Reset. Ahora vamos a ir aquí y vamos a actualizar este apartado de la, bueno, de la ventana de personalizar. A ver si realmente nos aparece ese botón aquí, arriba, en Reset. Aquí. Sí, señor. Lo veis aquí arriba, al lado de Publicada, aparece Resetear Todo. ¿Lo ves, no? Antes de Resetear Todo, vamos a ir un momento a, bueno, pues a Global. Y vamos a ver qué tipografía tenemos aquí. Tipografía de base, Fijayama, One. ¿Vale? Que tú aquí si quieres la puedes cambiar por Fijor One. ¿Vale? La familia Fijor One. Que es lo que ha cambiado es esto de aquí. Fijaros, el menú y esto, ¿vale? Pero por defecto aparecía esta de aquí. ¿Vale? Fijaros aquí en el texto y en el menú. ¿Veis? Que es un poco como muy tosca. Y bueno, si tú ya no recordabas cuáles eran los valores por defecto del tema Astra, lo que vamos a hacer es Resetear Todo. ¿Sí? Fijaros, ¿eh? Reset All. Vamos allá. A ver qué nos sale. Warning. Peligro. Esto removerá todas las opciones del personalizador del tema Astra. Muy bien, pues vamos allá. Porque es lo que queremos. Hemos traído la plantilla prediseñada. No nos gusta su configuración y queremos las del tema Astra, por defecto. ¿Vale? Y por defecto, pues en teoría, esto es lo que tendríamos. ¿Vale? Esto es lo que tendríamos. La configuración del tema Astra. La configuración del tema Astra. Ahora habría que... Bueno, ya ves que las páginas siguen existiendo. Son las páginas que no hemos borrado de la plantilla prediseñada. Pero las tuyas también seguirían existiendo. ¿Vale? Entonces, ¿para qué he dejado esto? Porque me gusta a lo mejor más los valores por defecto que tiene el tema Astra. Y ya está. ¿Vale? Y esto me ha servido para eso. ¿Hay un guardado automático? No. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, te da la opción del guardado automático por si quieres volver a la versión. Hombre, yo te recomiendo que siempre hagas una copia de seguridad. O más que nada por si quieres volver a lo que tenías antes. ¿Vale? Pero bueno. Resetol. Pues ya está. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Tenemos que cambiar algo más? No. Ya lo tenemos. ¿Vale? Así que si, por ejemplo, nosotros volvemos para acá. Fíjate que al refrescar o cargar esta página, toda esta información que teníamos aquí va a cambiar. ¿Vale? Porque volvemos a los valores por defecto del tema Astra. Y tendremos que empezar a retocar todo lo que teníamos con el tema Astra. ¿Vale? Así que fíjate. Tenemos esta tipografía. Tenemos, bueno, pues esta tipografía. Básicamente. ¿Vale? Y si vamos a equipo. Esta es la tipografía del tema Astra. Si tú quieres recuperar lo que tú tenías al principio, tienes que ir identificando las páginas tuyas. Las páginas propias, como te he dicho anteriormente. Si quieres las identificamos. Mira, testimonios y contacto la podríamos quitar. Yo contacto la voy a dejar. ¿Por qué la voy a dejar? Mira, ves. Es que ya tiene otro color. Otro color y todo. ¿Vale? ¿Vale? Así que fijaros. Esto lo podríamos hacer así. Yo es que aquí he estado probando el formulario de contacto. Contact phone 7. ¿Vale? Como juntar imágenes, documento, audiovisual, los megas y demás. Bueno, total. ¿Esto es el tema Astra? Pelado. Aunque tú creas que no. Todo esto que ves aquí es lo que tendríamos aquí al inicio. En esta página. De este tema Astra. Menú superior e inferior. Pero ojo. Si por lo que sea tú quieres volver. Por lo que sea tú quieres volver a tener tu página. O tus páginas peladas. Para maquetarlas a tu gusto. Pues lo que te he dicho. Tendrías que ir página por página. Y diciendo. Bueno, pues esta la tiro a la basura. O esta la dejo. Mira. Personalizador. Podríamos salir desde aquí. A la X. No pasa nada. ¿Vale? Ya salimos. Adiós. Adiós. Plugins también. Fuera. Y mira. ¿Ves? Esto es lo que teníamos antes. Con la plantilla prediseñada. Fíjate. Los colores. El color propio de esto. ¿Vale? El color propio de esto. Del fondo del fórmula de contacto. No cambia. Lo que cambia es el color de fondo. ¿Vale? Y entonces tienes esto. ¿Por qué? Porque el tema Astra por defecto. El color de fondo. No es transparente. Es blanco. Entonces tendrías que buscar. La ruta propia de esto. Para poderlo. Poner transparente. Si quisieras otra vez. ¿Vale? La ruta propia del tema Astra. Que es diferente de la de la plantilla prediseñada. Como vimos en su momento. O hemos visto. En todo este listado. De. Bueno. Pues del tema Astra. Que lo íbamos haciendo por orden. Según nos apañábamos con Starter Templates. Pues a partir de ese Starter Templates. Hacíamos el resto de prácticas. ¿Vale? Entonces esto es lo que tenemos. Para deshacerte de las páginas. Ya te lo he dicho. Mira. Aquí. Vamos a refrescar esta. Para ver que ya tenemos. Pues todo. Reseteado. Como sería. Pues nuestro tema Astra. ¿Vale? Ahora tendrías que modificar esto de aquí. Ya ves que las páginas las mantienes. Pero lo que he dicho. Vamos a. Escritorio. Vamos a páginas. Y aquí sí te va a dar un consejito. Sobre todo con la página Inicio. ¿Vale? Para que no entre en conflicto. Mira. Nosotros tenemos aquí un Inicio 3. Y tenemos un Inicio que es la página de Inicio Actual. Esta página de Inicio Actual. Es esta que estás viendo aquí. Que pertenece a la plantilla de Inicio. La plantilla prediseñada. El Starter Template. Si nosotros la queremos cambiar. La podemos cambiar desde Inicio 3. Pero queda muy feo. Entonces Inicio 3. Es la nuestra original. Que hicimos aquí. En este primer vídeo. ¿Vale? En el de WordPress de Mastra. Menú superior e inferior. ¿Vale? ¿Lo recuerdas? Bueno. Pues esta no nos la toma como base. ¿Por qué? Porque tiene ese numerito. Ese es look. Cuando tú importas una plantilla prediseñada. Y tu Inicio. Que era este. El original. Mira. Vamos a ver. ¿Vale? Este es tu Inicio original. Que está pelado. Totalmente pelado. No tiene nada. ¿Vale? Este es tu Inicio original. ¿Lo recuerdas? Tu Inicio original. Se parece mucho a la página Equipo. ¿Vale? La página Equipo. Es una que creamos en su momento. Y estaba toda pelada. ¿Lo recordarás? Bueno. En aquel primer vídeo tutorial. No teníamos puesto el logo. Todavía. Solamente teníamos puesto. VpDemo2. ¿Vale? Que lo sepas. Bueno. Pues Equipo. Es una página tuya. Que ya habías creado. Justo aquí. En este vídeo. En este vídeo. En el primero. ¿Vale? Bueno. Pues para recuperar. El inicio tuyo. Aquí. En el menú. Lo que tienes que hacer. Es cambiar el de Slug. ¿Vale? Es decir. Si por ejemplo. Esta es. Este es Inicio 3. ¿Verdad? Edición rápida. Inicio 3. En el Slug. Tienes que cambiarlo. Y en el título. Y ahora te diré por qué. Mira. A este no le podemos poner. Todavía sin nada. ¿Vale? Sin nada no le podemos poner. Porque ya hay una página. Que es esta actual. La de la plantilla de inicio. Plantilla prediseñada. Que ya tiene el mismo nombre. Y el mismo Slug. Si intentamos actualizar. No nos va a dejar. Mira. No nos va a dejar. Porque aparentemente. En el título nos deja. ¿Sí? Aparentemente. Pero fíjate. En edición rápida. El Slug. Inicio 2. Y esto es lo principal. Que esto de aquí. Sea. Sin el guión medio. Y sin el 2. Entonces. Para que eso lo logremos. Tenemos que ir aquí. A edición rápida. Y decirle. Oye mira. Quiero que este sea. En vez del 2. No. Porque ya está haciendo uso. El de abajo. Le vamos a poner el 3. Y aquí le vamos a poner. Inicio 3. ¿Sabes por qué? Porque este título que aparece aquí. Cuando nosotros queramos ponerlo como página de inicio desde otro sitio que esto es en ajustes de WordPress. Tendremos que saber identificar este título. Si ponemos los dos que son inicio no vamos a saberlos identificar luego. ¿Me explico? Actualizamos aquí. Lo ponemos como inicio 3. Y este inicio. El original nuestro. Ahora sí nos va a dejar quitar el guión medio y el 2. Vamos a actualizar. Y nos va a permitir que este inicio cutre nuestro del principio. ¿Lo ves? Que he podido guardarlo porque he cambiado la anterior. Bueno. Pues que este. Nos va a permitir que sí sea nuestro inicio de toda la vida. Vamos a hacer clic aquí en inicio. En la pestaña del menú. Y ese nos va a cargar inicio 3. Vale. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Mira. Vamos a ir a ajustes. Ajustes de lectura. Abrir enlace en una pestaña nueva. ¿Y qué tenemos aquí? Tu página de inicio muestra una página estática. Sí. Pero mira cuál muestra. Inicio 3 porque es la que habíamos configurado previamente. Que se llamaba simplemente inicio. Ahora nosotros la hemos cambiado a inicio 3 desde el apartado que has visto. Ahora tenemos que elegir aquí inicio. Que es nuestro inicio original. El que hemos estado cambiando en el apartado páginas. Guardar cambios. Fíjate desde donde lo cambias. Y la página de entradas que será una página que nosotros hemos denominado blog. Pero la hemos hecho página. Y al nosotros poner que nuestra página de entradas va a ser la página blog. Va a ir cargando por ahí con el diseño del tema Astra. Va a ir cargando todas las entradas. Hemos guardado los cambios. Nos vamos aquí a nuestra web. Recargamos. Inicio. Pero ¿por qué aquí sigue apareciendo inicio 3? Porque lo tienes en el menú. Otra cosa más. Aquí son muchísimas cositas pequeñas las que intervienen. Vamos a ir a apariencia. Vamos a ir a menús. ¿Sí? Vamos a ir poniendo por aquí. Y ahora date cuenta. Vamos a ver algunos elementos del menú no válidos. Por favor, compruébalos y elimínalos. Bueno, muy bien. La página aquí en soy no está. La hemos borrado y por eso no aparecía en el menú. Y aquí, sin embargo, sigue apareciendo. Esta página aquí en soy ya no existe. Era la que en el título aparecía en español. Pero la slug estaba en inglés. About. ¿Vale? Nosotros la eliminamos. Perfecto. Ahora, esta página de inicio 3. Que es la página que la reconoce como tal. Porque aquí no habíamos venido todavía a cambiarlo. Esta la tenemos que quitar. ¿Vale? La quitamos. Eliminar. Y ahora nos vamos al inicio, ver todo. Y nos vamos aquí a este inicio. Porque aquí aparecerá en ver todo, inicio 3. ¿Ves? A nosotros que nos aparece o que nos interesa este inicio. Que es la página de inicio actual. Añadir al menú y la recolocamos. Ah, bueno. No ha hecho falta recolocarla. Se ha colocado ahí. Perfecto. En inicio. Ahora que hacemos guardar menú. Fíjate cuántos pequeños detallitos para dejarlo conformado como nosotros queremos. Volvemos aquí. Y recargamos la página de nuestro sitio web. Y ya nos sale bien. Es que inicio es la que suele dar siempre más conflicto a la hora de hacer los cambios. Entonces tenemos inicio. Tenemos servicios. Que es la de la plantilla prediseñada. Si no quieres eliminar esta página. Simplemente te diría que servicios la quites del menú. Simplemente. ¿Vale? Entonces para eso nos vamos a los menús. Y le decimos. Oye, mira esta página. ¿Vale? Estoy en apariencia menús. Estoy en servicios. Y le iba a decir que por favor servicios. No la quiero. Que se vaya fuera. ¿Vale? Ahora mismo tú guardar menú. Ahora mismo si tú quisieras recuperar tu menú. Porque tú las páginas tuyas ya las tienes creadas. Tú tus páginas las tienes creadas. Y los menús también. En este primer sitio lo vimos. Vale. Ahora supongamos que en el menú. Tú no quieres este menú. Este menú de aquí. Que se sigue existiendo todavía. Porque todavía tienes plantillas prediseñadas. De lo que es starter templates. Tú vas a cambiar a tu menú superior. El que tú ya habías creado en ese primer vídeo. Que resulta ser el último de esa lista de WordPress de Mastra. Gratis. De mi lista de reproducción de YouTube. Tú lo que vas a ir es al menú superior. Que ya lo habías creado. Seleccionar. Y así te quedas con ese menú. Que era inicio. ¿Quién soy? Blog y contacto. Guardas el menú. Te vas otra vez a tu página. La refrescas. Y aquí arriba te va a salir tu menú. Inicio. Sí. Equipo. Perfecto. Testimonios. Que este sí pertenece a la plantilla prediseñada. Blog. Y contacto. Ya lo tienes. Has vuelto otra vez al tema Astra. Pero que sepas que hay ese pequeñito conflicto con la página de inicio. Que lo tienes que lidiar de esta manera. ¿Vale? Bueno. Pues eso es todo chicos y chicas. Y solo me resta deciros que os paséis pues por mi canal de YouTube. Que hagáis el favor de hacer clic en la pestaña suscribirme. Y por supuesto en la campanita todas para que os lleguen notificaciones de todo tipo. Pues eso es todo chicos y chicas. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!